Música Bienvenidos muchachos, estamos muy cerca del esteno de Malacopa, muy buenas tardes. ¿Nos pueden hablar por favor cada uno de sus propios personajes? Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis Arrieta, yo hago a Mateo Pino, que es este arquitecto que es muy bueno para trabajar en el escritorio, para diseñar, pero cuando ya le toca presentar un proyecto o relacionarse con las demás personas, es muy introvertido, es muy penoso, es muy inseguro, y bueno, eso es como a grandes rasgos quién es Mateo. Bueno, es el galán también de la película. Por fin, Malacopa es muy sencillo de describirlo, todo lo que te dijo Mateo, y no es lo opuesto a lo que quisiera ser un chico extrovertido, que es muy bueno hablando en público, que es muy bueno hablando con las mujeres, conquistándolas, bailándolas, el alma de la fiesta, todo lo que Mateo desea ser, es Malacopa. Háblenos de las mujeres de la película de Dana y de Tamara, que acá nos pueden hablar de cómo son los personajes de ella y cómo se relacionan con ellas, cada uno de ustedes. Pues sí, este, bueno, Tamara hace a Yami, que es este, ahora sí que mi jefa, y es una mujer con una personalidad muy fuerte, este, que a mí me intimida muchísimo. Y Dana hace a Paulina, que entra a trabajar en el despacho, este, que ella es una mujer como más sensual, este, que a Mateo también lo pone totalmente, o sea, incómodo, y tampoco sabe cómo acercarse con ninguna de las dos, ¿no?, a la almencia de la película. Nada, sí, a Mateo le toca cagarla enfrente de ella, ¿no?, al querer relacionarse, al querer presentar algún trabajo y quedar bien con su jefa, todo lo hace mal, al querer conquistar el personaje de Dana, quererla invitar a salir porque le gusta, y se pone todo nervioso, y acaba todo eso en un caos, cuando utiliza su poción mágica, que es esta pachita, sale Malacopa, pues es todo lo contrario, ¿no?, es un hombre dicharachero, bueno para echar, baile, bueno para el verbo, y pues es esta dualidad, que al final es la misma persona con dos personajes, eso es lo que le toca hacer a Malacopa, conquistarla y reparar todas las, todos los errores que hace Mateo. Sí, pero se pasa de lanza y entonces me meten más conflictos que cuando yo regreso, pues también tengo que resolverlo. Es que ya está contando el final, yo te estoy contando el inicio, ¿no?, ya después se trata de sí, de buscar un balance, no ser tan Mateo porque pues también estás muy güey, y no ser Malacopa porque es un exceso de confianza, justo se trata de buscar un equilibrio entre los dos, al final los dos personajes están dentro de ti, y no necesitas nada para sacarlos más que estar confiando en que ya está dentro de ti. Nos puedes hablar del personaje de Alfonso Arau, creo que eres tú quien más interactúa con él. Sí, sí, pues Alfonso hace a mi papá, que por cierto fue increíble trabajar con él, porque yo le propuse para que se viera esta como dinámica de padre e hijo, que se sintiera esa energía, pues que me gustaría irme a tomar varios cafés con él, ir a comer, y fue una persona muy abierta a eso. Café, sí, rompó, pero no le invitaste a tomar rompó. Café nos dijiste que no tomas café. Bueno, el café. ¿Ves? Bueno, es que un café se dice, o sea, ir a tomar... O sea, el alcohol lo toma porque se pone Malacopa y café se altera, bro, entonces... Agüita. Y él hace a mi papá que él es un hombre que lo aplica como muy balanceado. Y entonces él me deja esta pachita mágica para cuando él no esté, busque, porque él al principio es el que me aconseja, el que me apoya, pero bueno, eventualmente los papás dejan de estar y entonces uno como hijo tiene que enfrentarse al mundo solo. Entonces, pues fue bien padre trabajar con él, porque además, pues él al ser director y productor, llegaba al set y él era actor, ¿no? Y muy bondadoso, muy humilde a trabajar con el director, con el crew, entonces fue padrísimo trabajar con Alfonso. Luis, ahora platíquenos de Armando Casas. ¿Cómo fue trabajar con él en la filmación de este filme? Nunca me había tocado trabajar con él y creo que fue una muy buena experiencia. Creo que es un director y un maestro que tiene mucha experiencia y mucho bagaje, sobre todo una estructura como muy sólida de cómo dirigir, ¿no? Y al ser Malacopa, el guión de Malacopa, una comedia que la podrías haber llevado hasta farsa, hasta donde tú quisieras, de verdad yo creo que no había límite. Si esa era la propuesta, se podría haber hecho y daba, había cabida para este tipo de historia. Y yo justo dije, bueno, pues es un director un poco más. Serio, ¿no? Vamos a ver qué propuesta trae. Y al final creo que entre los productores y él lograron encontrar un punto medio de no irnos al exceso en una farsa, en una comedia tan elevada. Y tampoco caer en una forma de filmar tan sólida y estructurada como podría ser con alguien que tiene una escuela tan sólida como Armando, ¿no? Y en mi caso, como actor, el trabajo de mesa con él fue, de nosotros, fue muy interesante. A pesar de toda la experiencia que tiene, es un director muy abierto a siempre estar recibiendo propuestas y tratar de buscar lo mejor para la película. Entonces, entre todos, era una lluvia de ideas de, pues es que yo veo a mi personaje por acá y yo creo que la relación con el personaje de Dana o con el personaje de la chinita de Tamara, yo la veo más por acá que como tú la estás proponiendo. Y al final también encontramos como punto medio. Y eso estuvo padre. También creo que nos dieron mucho tiempo de poder preparar los personajes y de poder llegar al ser con algo muy claro de para dónde iba la historia. Sobre este asunto, Luis, precisamente hablando de cine mexicano, ¿cuál es la propuesta distinta en una comedia que se tiene que distinguir del resto de las comedias que hay ahorita en cartelera? Pues mira, ahorita estamos explotando mucho la comedia romántica y la estamos haciendo muy bien, lo cual yo aplaudo. Y esta es una película que se va a ir más como una comedia de enredos, una comedia de camaradería, una comedia con ciertos tintes de acción, entonces con un tema que no hemos visto, no hemos visto muchas películas, o bueno, yo no recuerdo una mexicana donde dos actores estén haciendo el mismo personaje y eso crea una confusión y eso hace que haya muchísima comedia, entonces creo que en ese sentido es algo distinto. Luis Ernesto, ¿cómo no hacer una apología del alcoholismo, de que con el alcohol lo vas a lograr todo, sino todo lo contrario? Pues es que al final creo que queda muy claro que la pachita que le regala a su papá simplemente es un pretexto, ¿no? para que él encuentre lo que necesita o lo que quiere hacer o decir dentro de él. Y creo que eso lo podemos encontrar en muchas partes. Hay gente que lo encuentra, no sé, en el trabajo, lo encuentran en la seguridad, en el dinero, lo encuentran en la espiritualidad, en otras cosas, para sentirse seguros y confortables en la vida y conquistar lo que quieren. Acá no hacemos referencia a que te pongas borracho y que el alcohol te va a dar todo eso, al final creo que queda muy claro que la pachita pudo haber sido un alcohol de pescogüite o un líquido de una bruja y al final lo que encuentra Mateo es eso, como esa seguridad y cuando se da cuenta es, pues dale, lo que me dijo mi papá es que realmente tome esto para que me eche un clavado inside dentro de mí y pueda ver que todo esto que esté buscando ya lo tengo, lo más es descubrirlo y poderlo sacar. Perfecto, para terminar, recomiendo a la gente que no se pierda próximamente solo en cines, Mala Copa, un estreno nacional de Corazón Films. Un saludo a toda la banda, ¿cómo están? Yo soy Luis Arriete, está aquí conmigo... Luis Ernesto Franco. No se pierdan a partir de este 21 de septiembre. Estreno nacional de la película... Mala Copa. Mala Copa. Una comedia que se la van a pasar sabroso y si no, me avisan y les regreso su boleto. Ahí, ¿verdad? Sí, ahí lo pueden contactar por redes sociales y con gusto les regreso su dinero. Exacto, si no les gusta me avisan y les regreso su billete. Y lo etiquetamos para que le puedan escribir. Exacto. Muchísimas gracias, gracias, pues, noche de vista, buenas tardes. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.